Limitar el flujo con el que funciona el ventilador Y este ventilador ya funciona en presión control Hay ventiladores que te dicen Oye, tú quieres ventilar en volumen o por presión Que son estos ventiladores que te permiten ventilar pacientes pediátricos o adultos Esto ya solo te ventilan por presión ¿Ok? Vamos a empezar a ver desde derecha o desde su izquierda a la derecha Y PPB, ya, ahora que yo lo tengo en amarillo Te muestra todos los parámetros que tú puedes tener ¿Ok? En amarillo no es la función En amarillo la función es cuando están verdes ¿Ok? En amarillo te dice, cambiamos los parámetros Y una vez cambiados los parámetros, tú confirmas Confirmamos ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener parámetros mandatorios Y PPB es ventilación por presión intermitente ¿Ya? Presión positiva intermitente Al revés, en inglés es la siguiente Por lo tanto, te permite ventilar al paciente Pero no sincronizarse con el paciente ¿Ok? Entonces el IPB te va a mostrar los parámetros Pero si ustedes ven, va a desaparecer el sensor O el trigger O la sensibilidad O la sensibilidad Entonces ustedes van a ir a PPB Y les va a dar el flujo ¿Se acuerdan que conversamos que el flujo Es un flujo límite? ¿Ya? Es un flujo en donde el ventilador te dice Mira, yo voy a ocupar máximo 8 litros ¿Ok? Si el paciente requiere más Yo solo voy a ocupar 8 litros ¿Cuál es el punto de esto? Viene desde la ventilación neonatal En donde, por ejemplo, cuando uno les ponía mucho Mucho flujo a los pequeños Como los tubos no tienen CAF Entonces se distendían mucho a los pequeños ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Limitar el flujo inspiratorio En paciente intubado Vamos a ocupar Perio 8 litros Pacientes de CEPAP Pueden dar como 6 litros ¿Ok? Por lo tanto Si ustedes ven acá La curva de presión Les voy a subir la La frecuencia ¿Cómo pueden ver si este flujo es insuficiente? Miren la curva cuadrada del ventilador Miren si ahora abajo Se hace más triangular ¿Ven o no? Sí ¿Cuál es lo que O qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos una curva más cuadrada ¿Ya? Este paciente está con una tapa Por lo tanto Yo le puedo poner 2 litros acá Y no hay problema Pero en un paciente 2 litros no va a dar nada Y si nosotros queremos darle más No va a haber mucho cambio ¿Ok? Entonces Con 8 litros Vamos a estar relativamente bien ¿Qué es lo que va a funcionar más? Es la válvula exhalatoria ¿La escuchan acá o no? Que con 20 litros Tiene que trabajar más Moverse más Para liberar más Flujo Y por ende Para mantener la presión Pero si lo pongo Si lo pongo mucho más No hay riesgo de que le demos presión No No hay riesgo de que le demos presión Porque es una modalidad regulada por presión Ah Y lo libera por acá Ya Por eso tiene todos esos hoyitos Alrededor que libera Nuestro Ahora le ponemos más Ahora le ponemos un poquito más Llega más arriba Pero sigue siendo triangular Por ejemplo Si ustedes le quieren poner más presión Y no se dieron cuenta que El paciente estaba en CIPAP Con 6 Lo actuaron Y parten con 25 Te voy a dar un ejemplo 25 presión inspiratoria Lo más probable es que lo tengan que subir a 8 litros Porque 6 van a estar más o menos cortos Ya ¿Ok? Entonces Tiempo inspiratorio Frecuencia Feo 2 Y el push de Feo 2 Ya Push de Feo 2 Lo mantiene 2 minutos 120 segundos Ya Y si lo quieren desactivar Lo desactivan aquí Si le quieren dar más Más frecuencia Lo pueden ventilar con la manito ¿Ok? La manito sirve para Ventilar el paciente Por lo tanto Después tenemos el Asistido controlado Ven que Los parámetros En amarillo Cambian Ya le voy a poner Empiezan a aparecer Pero seguimos en IPPE Porque este es el manatero Que está en verde Es El modo que está en verde Nos cambiamos Y mantenemos Los mismos parámetros Pero Nos aumenta Nos aparece el TRIGAR ¿Ok? ¿Entienden bien Lo que es el TRIGAR? Sí O lo sé Una vez que sea ¿Ah? ¿Ya? El TRIGAR En este caso Es el flujo mínimo Que necesita mover el paciente Para que el ventilador Le ayude En otras palabras Si el paciente logra mover 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 litros El ventilador Va a ayudar Al paciente Pero si no Si logra mover 0.1 0.1 9 9 9 No sé 1 1 1 No lo va a ayudar ¿Ya? ¿Cuál es el punto? Que nos dimos cuenta Que hay un ventilador Que funciona Por TRIGAR De presión Que acá Va a aparecer Un menos uno En otras palabras Tienes que lograr Una presión negativa Para que el ventilador Le ayude Por ejemplo Tiene un PIP De 4 ¿Cuál ventilador usa? Uno de estos De los De los De los Que cambia el TRIGAR El TRIGAR Automático Yo creo Cuando se Resetean Parte con TRIGAR De presión Entonces Hay que fijarse Siempre en que Que esté como flujo Que esté como flujo Ah ya Se puede cambiar Sí Se puede cambiar Y no sé por qué Se nos pasa No nos da cuenta Ahora lo tenemos Que buscar Para saber O sea El Fabián De repente puede Que se prenda Y salga con presión Y lo puede Es que hay uno Que no sé Por qué Se le cambia Solo el TRIGAR Ya Así es Porque están parámetros avanzados Volver la flujo Y estaba con un TRIGAR Muy alto Entonces la guagua No estaba gatillando Ni una cuestión Y después De cambiar El TRIGAR De flujo Y empiezo El TRIGAR Se apretó Y aparece Esta pantalla Y ahí en ventilación Ahí dice Estirador Convección Por volumen Por flujo O disparo Por presión Por presión Entonces ahí Ahora el TRIGAR Es por presión Mira Entonces Vas a ser negativo No positivo Ahí es el más Y ahí entonces Me imagino que Le cuesta más Le cuesta más gatillar No te lo voy a mostrar Porque no lo tengo O sea Uno de TRIGAR En presión Me imagino que no es lo mismo Que 0.12 de flujo No Lo que habitualmente usamos El flujo mucho más sensible Y lo sensan Es el sensor de flujo Ah ya Muy pequeño detalle Acá también Claro Acá no nos va a aparecer Para llegar Hay que apretar dos veces Esa 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 Y la única forma De ver acá En el amarillo Claro Entonces Flujo Y Que diga flujo O precio Así Y ahí cuando Uno se quiere Disminuir la sensibilidad O sea que necesitan Mover más flujo Se va moviendo Este Bonito Entonces ahí aumenta 0.24 3 de 0.36 Y así Va acá 0.12 Va siendo cada vez Más duro Para el paciente Más difícil Porque tiene que mover más Exacto ¿Ah? Claro Pero uno Uno que equivale a 0.12 Es un número como absoluto En cambio en los otros Es número específico No va en el AVEA y en el SL Uno que pone 0.12 Porque uno lo pone En la pantalla Ya Uno lo fija ¿Ok? Por lo tanto Eso Y acá nos da la posibilidad De De Poner El volumen garantizado ¿Cómo activamos ¿Cómo activamos volumen garantizado? Acá Con el solo hecho de apretar este botoncito Te cambia a El volumen que tú quieres Y si ustedes ven Se eliminó esto ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahora pasa a funcionar El volumen garantizado Con esto En este lado ¿Dónde? Para meter 2 ml Nosotros le decimos Mete 2 ml Como un máximo De 24 cm de agua ¿Ya? Por lo tanto Al desaparecer este El ventilador funciona con esto Obviamente limita la presión Para buscar este volumen Pero Va a estar limitado Por la presión máxima Y les va a aparecer Si ustedes ven acá Una línea amarilla ¿Qué es? La línea máxima O la presión máxima Que va a alcanzar el ventilador Porque nunca alcanza Son 12 ml de volumen ¿Ah? Porque nunca alcanza Claro Si no lo alcanza Te va a empezar a sonar la alarma O sea Presión volumen Y tú le tienes que subir Más la presión Ah A 25 Te pide confirmar Para subir más la presión Ah Eso me ha pasado Que a veces no me deja subir Que tienes que apretarlo rápido Tienes que confirmar Por ejemplo Mira Vamos acá Es como Para De seguridad De seguridad Subimos a 25 Me pasa esto Enter Y seguimos Subiendo Ah Sí Sí me ha pasado Porque está programado Para el NEO Está programado Como para el NEO Es como Para que no No te posí O sea De seguridad O sea Alguien O sea Igual es mucho En la curva de presión En la curva de presión Tiempo Las presiones Que está alcanzando 25.4 Ok Porque la B Funciona diferente Ok Va a funcionar Sobre B Ok Entonces Uno donde lo ve Es la curva de presión Ya Todos los parámetros En celeste O en celestino Son los parámetros Que vamos a Que vamos a ir cambiando Los parámetros amarillos Son los parámetros Medidos Nosotros cambiamos Solo los celestes Solo los celestes Todos nosotros En donde Las FIO2 Por ejemplo Medidas 21 Y las FIO2 Perdón Las FIO2 Programadas 21 Y las FIO2 Medidas 21 Ok El push es lo mismo Y Se van a activar Como más en promo Perdón En promo Van a estar Los parámetros Que tú no estás manejando Te va a activar En el volumen garantizado Bueno Ahora no me deja Si creo que reconoce Que no tienes eso Y Todos los parámetros Plomos Son los que tú No puedes cambiar Ese IMD Es lo mismo Pero es sin 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 La presión de soporte Ahí Recomendamos inmediatamente Pasarnos a Presión de soporte En donde La presión de soporte Va a estar En número Sobre PI Y ahí dice Ya Y ahí dice Sobre PI Ok Nosotros lo programamos Así porque la otra opción Es dar presión de soporte Con el PI Incluido Incluido O en porcentaje Son los tres modos El SLE Que después lo vamos a ver Funciona con porcentaje Este va a funcionar Sobre PI Ok Por lo tanto Si usted En la forma de setear En la forma de setear Lo son Usen a nivel Claro ¿En dónde? Ustedes van a saber eso Porque no siempre se sabe Todos los ventiladores Son iguales Igual ahí dice Sobre PI Como para que se acuerde O sea Como por ejemplo Yo tengo más la noción Del 60% Entonces lo que hago Lo calculo Y lo pongo ahí Eso Pero tienes que calcular Que el 6 Va a estar sobre El 4 Por lo tanto Va a llegar a 10 Distinto es Que yo tengo Un valor absoluto De 6 Menos 4 Me va a dar Una presión de soporte De 2 Eso es súper bajo Eso es súper bajo Exacto ¿Por qué? Porque cuando llegaron Estos ventiladores Estaba con la presión De soporte Que incluían Entonces ahí Los tuvimos que cambiar A todos formatear Para que todos Queden de base De base así Para que todos Funcionamos De la misma forma ¿Ok? Vamos con Todo el SGMB Más presión de soporte Todos los parámetros Son los mismos Lo mismo pasa Con el volumen garantizado Se me desactiva Porque no tengo El sensor de flujo Pero si yo lo tengo activado Vuelve La presión máxima Pasa a ser Lo mismo que En el asistido controlado En donde Te limita En meter ese volumen Ya Tengo una pregunta Dime Por ejemplo Cuando aspiran los niños Y después calibran El sensor de flujo Y lo conecta O sea Tienes que volver A conectar El volumen garantizado Tienes que volver Porque pasa mucho Que después Tú lo vuelves a ver Y lo tienes en gris Y se te puede cambiar El modo Exactamente Entonces hay que asegurar Cada vez que uno Atiende al paciente Lo ambucea Cualquier cosa Se descompensó Y ustedes tienen que Ambucearlo Tienen que asegurarse ¿Por qué? Porque el ventilador Dice Oye Tío Que nos estoy metiendo Los dos Se voy a cambiar A un modo Más seguro ¿Ya? Entonces Tienen que asegurarse En volver Activar Yo creo que eso pasa mucho Eso pasa mucho Sí 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 O sea En otras palabras Después de las atenciones Uno tiene que irse a chequear el ventilador O tiene que irse a chequear el ventilador Así es Presión de soporte ¿Ya? La modalidad En donde Si ustedes ven Algunos siguen funcionando igual Porque Justo No quiero abrir un sensor de flujo Porque cada sensor de flujo Cuestan 80 lucas Sí Por eso No quiero abrir uno Pero cuando uno lo tiene En presión de soporte Acá me está funcionando Con el backup Backup De 25 Con una frecuencia De respaldo De 40 En este modo ventilatorio Se me van a activar Solo el PIP Y la presión de soporte Pero si usted ¿Ah? La presión de soporte Que es el espontáneo O presión de soporte Ventilación O presión de soporte ¿Por qué me sigue funcionando? Porque no tiene sensor de flujo Y me está funcionando Con el backup Con el respaldo Entonces Ustedes ven acá Dice F Respaldo En otras palabras Si el paciente no respira Le va a dar 40 Tienes 40 respiraciones Ah Si respira menos de 40 Se va O va a entrar La frecuencia de respaldo Uno la voy a dejar más baja En 20 Si el paciente respira Menos de 20 Se va a pasar a respaldo ¿Y con qué presión es? 25 25 con 4 Por eso te dice 25 De presión de backup O de respaldo ¿Te pasa como un asistido controlado En ese momento? Te pasa como un asistido controlado Así es ¿Ya? Entonces solo esto Si el paciente no respira ¿Ya? Ok De acá vienen modalidades Que van a ser Distintas Ah ¿Se acuerdan que uno Apretando estos dos botones Se silencian todas las alarmas Sí Apretando el bolón? Sí Apretando el bolón La casita y el amarillo mantenido Se desactivan todas las alarmas Pero se desactivan Se desactivan No, la única forma de volver a Ah, no vuelven a sonar Para los traslados Tienes que tú Estar pendiente De que esté funcionando El ventilador Si no No te funciona Y es la única forma de trasladarlo Cuando tenemos Solo 100% FIO2 O solo 21% Claro Para que cuando hagan traslados Estén como seguros de eso Sí, me acuerdo que una vez que llamé Sí Porque suena, suena, suena Y lo tienen que mantener los dos apretados Entonces Luego acá tenemos El CPAP CPAP FIO2 ¿Por qué en todos nos pide flujo? Porque los otros ventiladores Funcionan con flujo a demanda El flujo que se necesite Para lograr la presión Que tú le estás pidiendo al ventilador Eso lo ocupa el ventilador mecánico Por eso acá nos dice Oye, aquí Ocupemos Usar el ventilador Para ocupar el flujo máximo FIO2 Y el push De lo que estamos ocupando Todos estos modos ventiladores NASA y CIPAP Este se ocupa con Otra interfase del paciente Muy bien, ¿eh? Sabe Este ya yo sabe No Está bien Ya, entonces NASA y CIPAP Uno lo ocupa con Una interfase distinta ¿Se acuerda que ese tiempo Viene un paciente A? ¿Como los PROT? Como los PROT, sí Unas PROT Pero son específicas ¿Tenía Santiago, no? No, me acuerdo Un pequeñito que iba al 4 Me acuerdo que era 3 ¿Como el total de inspiración? Sí, así solo de la nariz ¿Por qué tipo vayan a ocupar? Y lo otro que necesitamos Es más común Pues necesitamos Un circuito distinto Un circuito que solo entregue La vía inspiratoria Se conecta a esto Y salga un Un cortito Como un pedazo corto De circuito No funciona con estos ¿Verdad? Así que Necesita tener Un circuito distinto Duopap, lo mismo Y esto algunas veces Se pueden ocupar Como ocupar dos presiones Pero ustedes ven Que no logra las presiones Porque también requiere Un circuito distinto Venga acá Tenemos seteado frecuencia Cuando llegue alguna vez Sí, eso O sea, es eso que dice Colocar tubos Con la otra interfase Con la otra interfase Y el Duopap Es eso que dice Colocar tubos infant flow Sí Y esto es una máscara Que sale desde acá No sale No funciona con esto Ah, por eso dice N-Cipap ahí Nosotros ocupamos Cipap En otras palabras Cipap Con dos circuitos N-Cipap O Duopap Con un circuito Ah, ya ¿Por qué no tenemos El más caro? Ah, porque te lo venden Aparte Es más caro Entonces se trató De homogenizar circuitos Y son más caros Mira, cada circuito Cuesta doscientas y tantas luces Entonces cuando Por ejemplo Ventilamos pacientes Diez minutos O Yo trato de ocupar Los mismos circuitos Cuando cambiamos Los ventiladores Tratamos de cambiarlo Ocupando el mismo circuito Porque es clara Entonces serían doscientas luces Imagínate Tú lo quieres Ah, probemos Alto flujo Doscientas luces Ah, no me gustó Devolvamos Entonces tratamos de ocupar Los mismos circuitos Por último Con estos blenders Pero ocupen No vaciéndole Gastar doscientas Doscientas luces ¿El circuito de carona Que no vale doscientas luces? Sí, porque Si ocupamos este Ah, ¿dece de ese ventilador? Ah, ya Sí Pero por eso tratamos Nosotros de ocupar El mismo El mismo circuito Entonces tratamos de ocupar Eso para no cubrir Los doscientas luces Lo que pasa es que Los circuitos Cuentan como Setenta, ochenta luces Pero acá Podemos doscientas luces Ah, el extra El extra ¿Ya? Entonces ustedes ven Que no logra Ven que acá logra Como dos presiones Pero bien No se logra ver Porque funciona con esto Funciona con el otro circuito Pero ustedes ven Que son dos presiones Es como un IEM Un IPB ¿Ya? Eso Volvemos a El asistido controlado Luego vamos a tener Ahí está Ahí volvemos Vamos a tener Todo lo que es mi ilusión Vamos a tener Diferentes curvas De presión Acá no nos va a aparecer Porque no tenemos Sensor de flujo Pero vamos a tener El de volumen Que es como un triángulo Y el de flujo Que es hacia arriba Y hacia abajo Que es flujo inspiratorio Y flujo exhalatorio ¿Ok? Y esto lo va a ir midiendo Con el sensor de flujo Y acá vamos a tener Todos los parámetros Medidos Presión inspiratoria medida ¿Cierto? Presión media Pi medido Volúmenes Frecuencia total Etcétera Y acá no nos da Porque no teníamos Sensor de flujo Lo mismo De otra forma Vamos a tener Porcentaje de fuga Y acá vamos a tener Otros parámetros También Pero mostrar Generalmente De la misma Son los mismos parámetros Pero mostrar Diferentes En el otro día Que en la página 2 Supone que sale La constante de tiempo Pero esta Nos salía Nos sale Un ventilador Ah No sé si la podemos No sé si la podemos Podríamos Presetear Sí Para que te parezca Estuve harto rato Como Cachillo No Algunas veces son Preseteados Y Esos son los volúmenes Que nos dan ¿Ok? Perdón La constante El C20 sobre C Esto es la compliance La resistencia En los volúmenes ¿Ok? Esta compliance Es una compliance Dinámica Eso sí No estática Para los que han leído Un poquito más En donde Te resta el pip De la presión inspiratoria No del plato Ok Luego vamos a tener Las alarmas Las alarmas Que vamos a tener Volumen minuto Volumen minuto En donde las alarmas Las seteamos Como en la mitad Y el doble Acá Las flechitas Volumen minuto Si está con un volumen minuto De un litro Generalmente ponemos El 2 y el 0,5 Acá va a variar Harto Eso es lo que Se nos recomienda O lo que recomendamos Pero en neos Como tienen tanta fuga Y depende tanto Muchas veces De las posiciones Algunas veces Tú requieres Estar con un 70% de fuga Y tú le pones La cabecita De cierta forma Bajo 0% Entonces estar seteando Las alarmas Es complicado Porque varía De otras cosas No como en pediatría Que como siempre En la infranet cap Pasa a ser Un volumen minuto Constante Entonces acá Tú en una posición Le puedes poner Una alarma Y en otra posición Le puedes poner otra Por eso no estamos Tan específicos Sobre estas alas Ok Acá Presión inspiratoria Ustedes van viendo Que es la alta Y la baja Y PIP Frecuencia Y porcentaje Fuga ¿Cómo se cambia? Ah que me voy a dejar Ahí Subo Bajo Enter Subo Bajo Ok Eso Panámetros un poco Más avanzados Vamos a tener Las gráficas Y los bucles Aquí vamos cambiando Los bucles No nos aparecen Porque Está en su reflujo Ya para Ventilar Este es para Volver a la casita O a la pantalla Principal La casita Ok Fio 2 máximo Para detener El ventilador mecánico Para dar Ventilación Y te lo va a parar Dos minutos Y te va a decir Ventilador Detenido Si lo queremos Volver a activar Esto por ejemplo Para las aspiraciones Está haciendo química O no descansamos Si Deteniéndola acá 5 4 3 2 1 0 Si Y si no Y ahí devuelve otra vez Y ahí devuelves otra vez Ok Ya Parámetros avanzados Están acá Apretamos otra vez Y esto es Todo lo que es Asociado a Parámetros como De la pantalla Oye Más color Menos color Lo ponemos Por ejemplo Las gráficas Están Ustedes van a ver acá Que aparezcan más como Negrilla O aparezcan en blanco O en blanco Entonces Todo esto es como Manejar la pantalla Esto es ventilación Para ver los parámetros Que tú quieres ver Seteados en la pantalla Por ejemplo Nosotros seteamos Tiempo inspiratorio Pero también te puede dar Relación y E Tiempo inspiratorio Tiempo inspiratorio Pero es más fácil El poner 0.4 No 1.2 1 a 2 1 a 3 Etcétera Ok Y acá están todos los parámetros Pero no puedo ir seteando Y aquí todo lo demás Ya es técnico Lenguaje Fecha a hora Herramientas de información Cómo te da la información Etcétera Información del paciente Que tenemos conectado Ok Eso es todo asociado A este ventilador Ya ¿Qué es lo que me interesa? Que en alta frecuencia Les ha tocado que Que por ejemplo Tienen que ventilar a un paciente Pasarlo de De ventilación mecánica Convencional A alta frecuencia ¿Cuál es el punto? Que acá nosotros Siempre vamos a dejar Activado El flujo externo Base El sensor medic Va a funcionar Este ventilador Quiere Ventilar como sensor medic En donde Hay un flujo externo Que es este Que va a ser El bafo El flujo Por donde sale En alta frecuencia Y este es el flujo Porque pusiste Flujo externo Base Siempre va En cualquier modalidad Siempre va a estar así Porque esto solo se activa Cuando estamos en alta frecuencia Entonces Setting Flujo externo base Si no se activa Por ejemplo Poniendo acá Por ejemplo Ahora voy a hacer el revés Pero acá Un flujo externo A ver Lo voy a pasar Entra Lo vamos a pasar Flujo externo Flujo externo Ok En donde El alta frecuencia Va a funcionar por acá Y el ventilador mecánico Va a funcionar por acá Nosotros siempre ponemos El inyector acá Pero lo tienen puesto Desde el comienzo No Eso lo ustedes Tienen que ponerlo Entonces Voy a tapar ahí Para no abrir Entonces El inyector va a estar así Si ustedes quieren Pasar de convencional A alta frecuencia ¿Se acuerdan Que el alta frecuencia Pasa por acá? Entonces ¿Qué teníamos que hacer? Cambiar el alta frecuencia Para que pase El alta frecuencia Por El inyector Pero el inyector Siempre está puesto Siempre va a estar No Va a estar puesto Solo si tenemos Conectado el oxido nítrico Ah Eso iba a decir Que cuando no está Con el oxido nítrico No tienes que hacer Como ese cambio Solo cuando estás con el oxido nítrico Solo cuando estás con el oxido nítrico Si estás en alta frecuencia Sin nítrico Porque ya me pasó una vez Sin nítrico Ya es lo mismo Que te pasa con el oxido nítrico Eso iba a decir Porque yo creo que lo he hecho Eso ya ha pasado No Yo sí lo he hecho Una vez me pasó Que el niño estaba con el oxido nítrico Y no hice el cambio Y no No da Exacto Entonces Tuve que llamar al terapista Que hacer el cambio Porque estaba con opciones Y de hecho Lo tuve que grabar en video Para que nunca se me olvidaba Sí Entonces por ejemplo Lo quieren pasar a convencional Asistido controlado No pasa nada Ya Que tienen que hacer El oxido nítrico Ahora va El ventilador La función es por acá Sí Entonces Que tienen que hacer Cambiarse Ya Para que el convencional Pase Es solo el Fabián Blanco Fabián Blanco Que hay un Fabián Que tiene la secla celeste Este es el nuevo El otro Ese es el más antiguo El verde No, yo sí lo hice Ese ¿Ah? Solo el otro no Tiene que cambiarse El otro no Ni el Ni un otro ventilador Es cambiando Es un antiguo Ese problema Lo grave Y más Nunca se me olvidará ¿Qué sucede? ¿Ah? Lo que pasa es que Está en óxido nítrico Como sin nítrico Ah, sin nítrico Va a funcionar así ¿Pero si tiene el paso De convencional A bajo? Da lo mismo Ah, ya Ya Es para el nítrico Solo para nítrico Cuando está con nítrico Porque aquí Llega el nítrico Porque aquí Por acá Y pasa el nítrico Acá miren Entonces En convencional Está acá Que para pasarnos A alta frecuencia Tenemos que hacer Para que pase el aire Ahora Por aquí Ya Con óxido nítrico ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Ya Entonces el hecho Miren Si por último Que se acuerden Que hay que hacer algo Para nos llaman Igual yo tengo Los cinco segundos De video Que no es este Es otro Ah Este es el viejo Es el viejo Ahí no hay que hacer nada Ahí no Es el viejo Ya Es ese No Aquí está Con nantes frecuencias Así está Así lo dejamos armado Nosotros Sin alta frecuencia Sin alta frecuencia Esperamos Ahora sí Entonces miren La cajita En cambio acá Si ustedes ven Esta es la manguera Que tiene la alta frecuencia Esta es la manguera Que se va a poner Entonces nosotros Lo vamos a poner acá El inverso De hecho dice De abajo ahí Entonces da lo mismo Da lo mismo Que pase por acá O por acá Porque va a funcionar Igual Pero Este va por acá ¿Por qué cambió? Porque tiene un Este tiene un Pistón más grande Pero un pistón Como para dar Una frecuencia mejor Un para dar Una frecuencia ¿Se entendió? Sí ¿Ya? Ok Para apagar Lo mantenemos acá 5 4 3 2 1 0 ¿Desea apagar El dispositivo? Sí Y va a empezar A sonar la alarma Y lo tenemos Que mantener Con el botón De silencio Hasta que se apague ¿Ya? Ok ¿Quién? ¿Quién?